Ey tú, no te vayas a ir por favor. Ay, me da cosa, perdón, me da cosa. Hola, qué tal gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, no te vayas a ir, yo soy Eduard, en Estados Unidos, aquí en México soy Eduardo, pero tú me puedes decir Lalo, y soy una persona que tiene 36 años, para que no estés fregando al rato con los comentarios, que ya estoy muy viejo, sí, ya estoy muy viejo, pero yo me sigo sintiendo de 15 años, y apenas me estaba bañando y dije quiero ser famoso, quiero ser famoso, qué me impide, por qué no puedo ser famoso, quiero ser famoso jugando Free Fire, y soy una persona de 36 años que le gusta jugar Free Fire, que le gusta todo eso que le gustan a los chavos, porque sigo siendo un chavo, nada más que ya estoy viejo, si hubiera estado esto en mi época, obviamente sería YouTuber famoso, pero sé que con tu ayuda y tu apoyo vamos a lograr este proyecto que empiezo en este momento, voy a subir vídeo diario jugando Free Fire, no te voy a ofrecer tutoriales, no te voy a ofrecer nada, no tengo nada para ofrecerte, pero sí espero poderte entretener, porque yo me gusta mucho jugar, vamos a empezar jugando Free Fire, pero yo puedo jugar jugar lo que sea, me encanta jugar lo que sea, ahorita vamos a empezar con Free, pero esperamos el día de mañana podamos jugar Fortnite, ya que tengamos algo para jugar Fortnite, tengo cuatro hijos y una esposa, ya soy una persona casada, y no me debe de impedir salir adelante, por qué no salir adelante, porque estoy viejo, por qué no ser famoso, porque estoy viejo, solamente los chavos tienen el privilegio de ser famosos, yo también quiero ser famoso, y espero que con tu apoyo, tu ayuda y tu suscripción lo logremos, en esta ocasión vamos a jugar Free Fire, nos vamos a meter al juego y vamos para allá, bueno cracks aquí ya estamos en la pantalla y les voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy, hoy quiero probar la habilidad de Justin Bieber, que de verdad se me hizo una habilidad muy buena, apenas la estuve usando y está, como dicen muchos youtubers, está rotísima, ¿por qué? porque a la hora que te disparan no te bajan tanto, y si lo usas, vamos a ver con qué lo voy a usar, ok, nos vamos a ir a personajes, fíjense con qué lo estamos usando, estoy usando directamente la habilidad de Justin Bieber, que es que, bueno, en grandes rasgos lo que hace es que si a ti alguien te dispara, por ejemplo, si el daño que hace el arma es de 25, a ti te va a bajar 21, o sea, si estás en un rush y él te debe de bajar con su arma 25 de daño, te va a bajar 21, ¿qué va a pasar con los otros 4? también te los va a bajar, pero te los va a bajar del EP, el EP es la barra amarilla, entonces cuando te disparan 4 te lo quita de la barra amarilla y 21 te lo quita de él de vida normal, entonces a la hora de rushear puede ser que eso te salve la vida, más si usamos una habilidad como, aquí me estoy equipando la habilidad activa de K, esa habilidad activa de K nos va a hacer que nos cargue la barra amarilla, entonces a la hora que nos rushe nos van a bajar menos vida y aparte lo poquito que nos bajen nos lo va a subir K con la vida, con el mismo hongo que nos va a dar, entonces van a ver ahorita cómo funciona, yo ya lo estuve probando y de verdad está muy difícil que te bajen, aprovecha esta habilidad porque lo van a nerfear como lo hicieron con el bicho ok, entonces vamos a usar como les dije la habilidad de Justin Bieber, la habilidad de K para que nos dé la vida amarilla de Kla, también de Kala, que es la de puños y la de correr, ese no me voy a equipar de vida porque de verdad no te baja tanta vida y te vas a ir curando tú solito, bueno vámonos a la partida, no les spoileo más, vámonos perfecto nos tocó el nuevo mapa, este mapa me encanta, me encanta porque podemos ser muy estratégicos, te recuerdo, quiero ser famoso, hazme famoso, todo depende de ti, no te vayas hay que hacer viral este vídeo, verdad, por qué no, me voy a morir y no lo intenté, mínimo quiero saber que tuve un vídeo con un millón de reproducciones y si no me hice famoso con ese vídeo de millón de reproducciones, entonces ya me retiro del frío, bueno vamos a caer en ok, vamos a caer por acá, no sé cómo se llama, a ver, déjame ver, Inteler, Intelec Center, ok vamos a caer en Intelec Center, ok ya me perdí en qué casa es la que caigo, pero me parece, uy no si me perdí completamente, creo que es esta casa, si es esta casa, vamos rápido porque no tenemos nada, agarramos esta mochilita, ok ya tenemos arma de larga, perfecto, ah perdón estoy muy agachado, vamos, uy se me está subiendo el pin, horrible se me está subiendo el pin, a ver qué podemos hacer ahorita con esta partida, ya tenemos de corta, ya tenemos de larga, ocupamos una mira al 4, ok aquí hay un arma de 3, vamos a ver, uy, nos vamos a llevar la M4 al 1, recuerden vamos a subir un vídeo diario, si te gusta este contenido, dale like, apóyalo y mira todos mis vídeos en vivo, porque no es fácil, no es fácil, para una persona que ya está grande y que cree que todo el mundo le dijo que ya no, que ya a esta edad no se podía ser famoso, pues vamos a demostrarles que si se puede, es más, a ti te conviene que yo me haga famoso, porque si yo puedo, tú puedes, ah si me alcanza para la mira, me ayudamos, mira, ahora nos falta una pared, pues bueno cracks, no hay absolutamente nadie cayó aquí, vamos a buscar gente, ojalá salga bien esta partida, si, nuestra primera kill bien cracks, oye, gente, gente atrás, déjenme ver, ah caray, hay alguien por aquí, ok, ya lo vi, nooo, vámonos, 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 se cancela todo, se cancela todo, crack, se cancela todo, alguien está del lado derecho, lo acabo de escuchar no, está aquí arriba, el compa está aquí arriba, qué hacemos, ok, nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar este compa, no se asoma, no se piensa asomar, o qué, uy, aquí está arriba, no saben qué, saben qué vamos a hacer, nos vamos a subir a la casa, va, para darle de por allá, ah, caray, parece que corro muy despacio, no sé por qué, ok, ok, ahí está arriba, no, nos está bulliando la mira, asesinato doble, ¿a dónde ibas carnal? perfecto, llevamos nuestra segunda kill, espero les esté gustando cracks, bueno, vamos a ver, el de arriba del puente no se va a asomar, ya está dicho que no se va a asomar, ok, ya no está, ya no está, ya se fue, uy, ya llegó, asesinato triple, nuestra tercera kill cracks, si se puede, si se puede, si se puede ganar esta partida amigos, bueno, vamos a ver, volteamos este que es nuestra primer loot y tenemos 800, ok, hace, ¿qué hacemos cracks? ¿lo cambiamos por una grosita o nos mantenemos con el M4 al 1? yo creo que, le seguimos así, ¿no? porque está, estamos muy bien, creo que ese que entró a la casa era el que estaba en el puente, voy a verlo en postproducción, pero creo que era el que estaba en el puente, ok, bueno, ok, y nos están cazando cracks, nos están cazando, pero ¿saben qué? nosotros no le tenemos miedo a nadie, vamos por ellos, ok, ahí está enfrente, no, 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 hombre, se queda un toque, se queda un toque, no, se queda un toque cracks, ¿por qué no me la dieron? no hay que hacer cuentas, pero ese debía haber, me la debieron haber dado, perfecto cracks, nuestra, cuarta kill, déjame, me acuesto, por, para quien pensaba que era un botsito, no era un botsito, casi me chinga, perdón, casi me mata, viene por abajo, no, ¿qué pasó ahí? ¿ese fue el ping o qué? pues si, ya estaba abajo, ¿qué? eso, ¿por qué fue o qué? bueno, cracks, pues miren, esta fue nuestra primera partidita, y, este, lo voy a dejar con el video, lo voy a dejar hasta aquí, parece ser que, ya llevamos bastante tiempo, espero te haya gustado, espero, eh, tu apoyo, espero que, nos apoyes a llegar lejos, este es el primer video, te hablo a ti, que todavía no existes, muchas gracias, y vamos a demostrar, que una persona de 37 años, perdón, 36 años, puede hacerse famoso, con tu apoyo, lo vamos a lograr, ¿ok? bueno, me despido hasta aquí cracks,